Hola niños, bienvenidos, feliz viernes. Hoy vamos a trabajar en sociales lo que es el circuito productivo, que ya lo estuvimos viendo el martes en nuestra clase de Zoom. Hoy vamos a hacer un recorrido primero sobre las características del espacio urbano y del espacio rural. Para ello, les pido que me acompañen a ver la siguiente presentación. Vamos a prestar atención para que luego, al hacer nuestras actividades, nos resulte aún más fácil. Bien, como les dije, vamos a recordar las características de estos dos espacios, urbano y rural. Van a contar con ciertas características que los van a diferenciar. Bueno, tenemos que observar siempre, y nos va a dar una pauta de cuál es un espacio urbano y un espacio rural, cómo son los caminos, en los espacios rurales, tal vez encontremos caminos de tierra, de piedras, y en los espacios urbanos ya tenemos asfalto, autopistas, caminos más construidos por el hombre. Bien, después, ¿cómo están distribuidas las casas? En las zonas urbanas vamos a encontrar aglomeración de casas, es decir, que las casas están más juntitas. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que hay más cantidad de población. Hay gran cantidad de población, entonces hay muchas casas. También vamos a ver edificios muy altos, centros comerciales muy grandes. Y en la zona rural vamos a encontrar las casas más dispersas, más separadas unas de otras. No vamos a encontrar edificios, podemos encontrar algunas fábricas, sí, algunas industrias. Después vamos a encontrar estancias, grandes campos. Lo que va a sobresalir en el espacio rural son los espacios verdes, es decir, aquellos que se encuentran con gran vegetación y no están construidos o no se encuentran con abundantes construcciones humanas. ¿Qué actividades se realizan en cada espacio? Es ahí donde va a ingresar nuestro nuevo tema, que es el circuito productivo. Vamos a encontrar actividades que se realizan solamente en zonas urbanas y otras actividades que se realizan solamente en zonas rurales. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué otras características a ustedes pueden encontrar qué diferencia en estos dos espacios? ¿Sí? Van a encontrar, como yo les decía, la cantidad de población, el transporte, qué transporte se maneja en algunos lugares, en los espacios urbanos, y qué transporte se maneja en los espacios rurales. Esas son otras las características. También, como veíamos en el video de la clase anterior, la contaminación. ¿Dónde hay más contaminación? ¿A qué se va a deber esto? Se va a deber a la cantidad de población, a la cantidad de desechos que se, que se, que deja el hombre en sus espacios. También, por ejemplo, los autos emiten muchos gases. Por eso, vamos a encontrar más contaminación en espacios urbanos que en espacios rurales. Pero en los espacios rurales también a veces hay muchas fábricas que eliminan gases tóxicos. ¿Sí? O si no, desechos al agua y el agua se contamina. ¿Sí? Bien. Ahora, pensemos juntos. ¿De dónde vienen los alimentos que conseguimos en el súper, en el kiosco y en el almacén? ¿Sí? Porque nosotros, generalmente, al menos aquellos que tienen huerta propia en su casa, generalmente nos vamos a consumir, por ejemplo, las verduras o las frutas en las verdulerías. Pero, ¿de dónde viene esa fruta? ¿De dónde se planta? ¿Dónde se planta esa fruta, esas verduras? ¿De dónde proviene el pan? ¿Con qué se hace el pan? ¿Los jugos que consumimos siempre, que están en nuestra mesa? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es la materia que nosotros utilizamos para hacer los jugos? Bueno, entonces, esto se va a tratar nuestro nuevo tema, que es el circuito productivo. Muchos de los productos, como alimentos, vestimentas, muebles, pasan por diferentes etapas antes de poder llegar a consumirlos. Ahora, vamos a seguir este circuito, ven que tienen enumeración. Uno, los productos como la leche, las naranjas, los árboles o hierro se obtienen en las zonas rurales. Algunos productos llegan a los consumidores tal como son extraídos o casi sin ninguna transformación. Por ejemplo, las verduras. Los productos obtenidos de la naturaleza que se destinan a la elaboración de otro producto, como muebles, jugo, etcétera, se llaman materia prima. Es decir, los productos, por ejemplo, yo tengo la naranja. La naranja va a ser mi materia prima, porque a partir de esta naranja yo voy a elaborar un jugo. Puede ser un jugo natural o ya un jugo elaborado que haya pasado por otras etapas. Esta materia prima debe pasar por varias etapas que conforman el circuito productivo. Bien, ahora, el circuito productivo va a constar de tres etapas. Primaria, secundaria o terciaria, o la podemos llamar etapa agrícola, etapa industrial y etapa comercial. Ahora yo los voy a invitar a ver el video que ya lo hemos visualizado en la clase anterior de Zoom, pero nos va a volver a ayudar mucho porque nos cuenta de qué trata cada una de estas etapas. Bien, esperen porque si no nos va a salir el audio. Ahí vamos de nuevo. Ok. Prestamos mucha atención. Circuito productivo. Los circuitos son como una cadena que contiene varios eslabones, en las que las actividades se desarrollan una tras otra y el producto se va transformando a medida que pasa por cada eslabón. Las etapas de un circuito productivo, por lo general, presentan tres eslabones. Eslabón primario o agrícola. Se obtienen las materias primas. Eslabón secundario o industrial. Se transforman las materias primas en un producto para consumir. Eslabón terciario o comercial. Se distribuye y se vende el producto final. En cas de eslabón de un circuito, se utilizan distintos recursos. Se crean puestos de trabajo y se ponen en contacto varios agentes o sectores sociales. Campesinos, obreros, camioneros, vendedores. El transporte es fundamental en los circuitos porque unen las distintas etapas y ponen en contacto a los actores sociales. Bien, entonces vemos ahí, como nos mostraba en el video, que el circuito productivo tiene tres etapas. La etapa agrícola o la primaria, donde se va a obtener la materia prima. La etapa industrial, donde se va a elaborar un nuevo producto, que es el que vamos a llegar a consumir. Y la etapa comercial es donde nosotros vamos a comprar esos productos o donde vamos a obtener esos productos. Fíjense que yo justamente le puse un camioncito en cada una de las etapas. ¿Qué conecta? ¿Por qué? Porque el transporte es muy importante. Ya que, por ejemplo, tenemos la naranja que vamos a cultivar en la zona rural. Es decir, donde vamos a obtener nuestra cosecha de naranjas. Esas naranjas van a ser transportadas a las industrias donde van a elaborar, por ejemplo, jugo de naranja. Y ese jugo de naranja luego tiene que ser transportado nuevamente a los comercios. Nosotros vamos a comprar esos productos elaborados. Y de la etapa comercial tiene que llegar a nuestro hogar. El transporte es uno de los conectores más importantes en las tres etapas. Y fíjense que no solamente tenemos materias primas, transporte, sino que tenemos actores sociales. Es decir, personas que trabajan en las distintas etapas. Ahí les decía que tenían el campesino, el industrial. Todos forman parte de este circuito. Bien. Ahora, les voy a dar como actividad que en sus carpetas escriban cuáles son las etapas del circuito productivo. Van a escribir etapas primarias, secundarias y terciarias. Y qué sucede en cada una. Luego van a nombrar tres materias primas. Yo le di una, por ejemplo, en la naranja. Y cuál podría ser su material elaborado. Es decir, ya elaborado qué puedo obtener de la naranja. También, como actividad, les voy a dejar la página 68 y 69 para que lean la información que tienen. Del libro Cami de Ciencias. Vamos a leer la información que nos brinda. Y vamos a hacer la actividad número uno. La vamos a desarrollar en la carpeta. Vamos a escribir las respuestas en la carpeta y no en el libro. Luego nos van a mandar capturas de sus trabajos. Y espero que hoy tengan un hermoso y bendecido viernes. Disfruten su fin de semana y descanse. Les mando un beso enorme a todos. Los quiero mucho. Les mando un beso normal. ¡Suscríbete! 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 Gracias.